¡Corre, corre! ¡Hacemos la ruta! ¡No! Se acaba de... ¡Se acaba de suicidar el pavo! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí, sí, en CSGO. Por fin, aquí lo tenemos. Y eso está a punto de empezar, así que... Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, aquí tenemos pistolas con la Iger. ¡Mítica, mítica! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde vas? ¡Corre! ¡Tiene para acá, tiene para acá, tiene para acá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Con la pintoreita esta que quiero mucho, amor. ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona que está ahí, coño! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Madre mía, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, que nos quiere tirar algo feo! ¡Un pedo! ¡Ni que por ahí, ni que por ahí! ¡Aló! ¡Aló! ¡Joder, qué susto pavo! ¡Ni lo vi a ese! ¡Dónde anda, dónde anda! ¡Dónde anda, dónde anda! ¡Maya! ¡Noooo! ¡Winni! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Tenemos que levantar esto! ¿Cuántos quedamos? Cuatro. En mi equipo quedan tres. ¡Que sí, campeón! ¡Que sí! ¡Ale, pobre, pobre, compañero, pobre! ¡Mátalo, amigo! ¡Mátalo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, que te salí! ¡Bien! 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 Y ya, pues, la brigantes ha ganado. Que te maten, chicos, ya hemos ganado. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ah! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Ya está! ¡Olé! ¡Olé, compañero! ¡Ay! ¡Se sacrificó por el equipo! ¡Olé, tú! ¡Olé, tú! ¡Olé, tú! ¡Ara, tenemos un money para comprar algo bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! ¡Si tengo la bomba! ¡Winni! ¡Madre mía! ¡Vamos a por, a por Bravo! ¡Vamos a cambiar un poco! ¡A ver! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¿Me están para acá? ¿Me están para acá? ¡Oh! ¡Eso, gracia! ¡El pan en el camino! ¡Qué majetes! ¡Así, sí! ¡A ver! ¡Corre! ¡A ver! ¡E intenta dar la vuelta, Paco! ¡Pah! 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 ¡No! ¡Mato! ¡Dime que lo han matado! ¿Lo han matado? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Qué hace? ¿What? ¿Qué? ¡Se ha hecho popo y quiere irse al baño! ¡Se ha hecho popo y quiere irse al baño! ¡Hale! ¡Hemos pillado! ¡Y se está yendo! ¡Claro, claro, claro! ¡Me simula! Vamos a ver, a ver si planta la bomba Compañeros, planta Plantar el Plantar la bomba, ahí, bien, bien Vamos ahí, tranquilamente, el compañero cubre a otra zona Madre mía, que tiro está dando en mi mapa Vamos a ver, ahí Únicamente, planta Ahí, ahí Perfecto Y a ver que venga A ver si es que llega Porque está muy lejos, muy lejos y como que el tío no viene A este ritmo yo digo que no llegues Campeón Mira a mi que no, eh Creo que esta ya no está Tendría que sacarse un hack de la banda Para sacarlo A ver, compañero Madre mía, madre mía, bully Y ya está Cuidado que voláis todos Cuidado que voláis todos Que voláis todos Uy, que sería el compañero este De nada y menos De nada y menos Madre mía, han tío algo por ahí Ah, no, vale, pensaba que han tío algo ya Madre mía, está navaja Todo chunga Oliwi Ay, mierda Ay, mierda Ah, porquería yo Bueno, son solo para Pero igual, recargamos por si acaso Ah, este se ha liado, vale, bien Me voy a ir al baño A ver, lo puedo hacer aquí Uh, uh Vamos a hacer aquí algo Ah, ya está, ya está Ya puedo salir Ya está, ya está Caquita hecha, caquita hecha Oliwi Ya, como papo entra aquí, ¿no? ¿Sabes? Da igual, ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo No, 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 no Me lo quitan, tío Uh ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me haces ahí, hombre? Que, Afonso Afonso Uy, qué peta todo, qué peta todo Uh Me salvé Vamos, vamos Corre, 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 corre Corre Que bien, que happy Y Corre, 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 Willy Mira, me he equivocado de lado No pasa nada Ah, mira, ¿podrías cambiar aquí La partida todo el rato en el váter? Ahí Frío, frío, frío No me pilla, no me pilla, no me pilla ¿Dónde está? Toma, toma mucha Alfonso ¿Quiero una aspirina, Alfonso? Tú, compañero, bajo el ritmo también quiero una aspirina Una aspirina Aquí, mira, me da quien aparezca por ahí Vale, por ahí nada, ahora Por ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, vale, este lo ha liado, vale Este es Bueno, bueno, no, coño Es un terrorista Pero en mi caso se ha liado ¿Dónde estás? Están por ahí lejos Están todas por saco Bueno, vamos aquí tan claramente a cubrir Compañero ¿Podrías activar a yo? Molaría Quiero que como que me voy a ir pidiendo ya, ¿sabes? Adiós Eh, hasta luego figura Yo no quiero volar por los aires Adiós En serio, encima me llevo yo ¿En serio? Ay, qué bien mejor jugador Porque estás viciando la bomba con un buen perrito No, mira Nice Nice, nice, nice Venga, vamos a la vitistona Nos ha ido bien, se ha hecho mejor Qué bien, qué feliz Cómo me voy a perder Vamos, corre, 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 corre No pares, no pares Venga, con una clase de steps Ahí Au, au, au Alfonso Alfonso No te vas a medio Te van a dar pal pelo, compañero Que están ahí Que están ahí en todas las partidas Esperándote No están ahí, qué raro Me parecía a mí raro Que no hubiese más gente, Willy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no me dejan a nadie, ¿eh? Mi equipo Se os pula a todos ¿No me dejan a nadie para matar? Sí, me han dejado a alguien para matar Bien Yo quiero vivir, Willy No, 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 no Tío ¿No entra notas las balas, tío? ¿Tanto a esto совремiento esto? OMG Bueno, es lo que hay Es lo que hay Dale, dale Mira, me estoy metiendo la cabeza en el Tu jojo Ah Lock Uhhh Pero vale, me da a mi, me da a mi, no sé por qué, que no llega. Me da a mi que va a hacer pum, 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 ¡no! Este está haciendo cacota. Y al final se ha hecho cacota, pues hemos perdido. Me cachis. Me cachis que no os lo han liado. Vamos, nos podemos equipar. Oh, qué bien, tengo la bomba. I got the bomb. Vamos, vamos, corre, 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 Forrest. Corre para arriba, escalea para arriba, escalea para arriba. O sea, no, en serio, detesto cuando los compañeros disparan detrás de ustedes. A ver, Pavo, estás despleando la posición. Te llevo casas. A ver. Dale, dale. ¿Really? Campeón, ¿dónde anda, dónde anda, dónde anda? ¿No están por aquí? ¿No están por aquí? ¿Dónde están yo? Deja de plata la bomba, ¿no? Ah, vale. Ahí, 3, 2, 1, ahí. Regalito. Ah, no, ¿quién queda, quién queda? Madre mía, no queda pi por aquí. Jolín, ¿no, tete? Eh, eh, eh. Coño, 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 coño. O sea, con todo lo que he disparado, ¿no era entrado? ¿Y estáis con todo lo que he disparado? ¡Ah, qué maldito! ¡Ah, qué maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, da igual, da igual, da igual, al caso. Quedan dos contra dos... ¿Me sabéis que ninguno está cubriendo la bomba? Ah, vale, este sí, este sí. ¡Venga, venga! Ya sé, ¿cómo lo desactina ahora haciendo un ninja? No, no desactina, hacen pum, 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 pum. ¡Lul! Y ahora, mejor para colocar la bomba. ¡Oye, tú, qué bien! ¡Qué feliz, qué feliz! ¡Cómo me perdís! ¡Madre mía, Willy, ya ves, madre mía! Vamos. F4, me lo voy a tratar de hacer el mismo arma. Me encanta. Y... ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos por aquí. Es que al tío he tirado la bomba, ¿en serio? Bueno, Willy. ¡Corre, corre, hacemos la ruta! ¡No! Se acaba de... Se acaba de suicidar el pavo. Así es, Frank. Le pudo la presión, le pudo la presión. Le pudo la presión. Le pudo la presión. En plan, adiós, mundo. Corre, no quiero más. Eso sí, es un fin de... Quiero morirte ya, hijo mío. Mi pequeño campero. ¿Quién queda? Willy. Madre mía, ¿no, Willy? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que nadie ya. Solo queda uno. Pero ya, ni eso, ni eso está. Aquí. Ahí tiene que aparecer si es que viene. ¿Oli? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alzuma? ¿Alzuma? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós, modo cruel! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué mal rollo, Tete! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué, dejaré cortarme! ¡Qué pesado! A mí en serio, detesto esto. En plan... Me sueño así que solo se me ocurre Y contar a mi compañero Tío, suerte que no hay Fuego, amigo Suerte que no hay Fuego, amigo Madre mía, me beso, me beso Me beso, me beso Uff Bueno, bueno, bueno Me apantojo con el mismo corte Bueno, ok Madre mía, Willy Madre mía Vámonos Cubre A ver, dale, canela Dale, dale Es que no sé cómo leer esto Es fu, es fu Es fu El ranor, tío, ranor Ranor y bastardismo O sea, el ranor deja de estar aquí campeando, por favor Ranor, móvete No me seas campeón Arre Yo creo que está vigilando para ir a ese battle azul Que estamos ahí, al fondo, aquí de delante Ahí, al lado Pues dice Esto dice, papo ¿Estás dudando de sí, si al battle o no? Dice Mierda, tengo a cinco tíos contra mí Rápido Vale Igual Vale, es fu Hoy nos ha tomado la pastilla Es fu Estamos contentos Entendemos Más mía Con la nariz ahí todo roja No quiero saber lo que ha hecho Para tener la nariz roja Da igual Da igual Ah, vale El control es increíble Madre mía Lo que no se va a pensar Venga, tira, tira, tira Tira Que el ranor sigue ahí Lo tienes aquí Lo tienes aquí Al lado Pintrafillo Tienes ahí delante Tua izquierda Tua izquierda Tua izquierda No Ah, no Willy, que está de piso abajo Dios, te bajo Bien Bien Por fin lo han plantado Venga Venga Una partida fácil Fácil en plan Podría serlo plantado Hace media hora Pero una planta Por ejemplo Sale de ahí No, al menos por suerte Lo tiene lejos Está aquí Modo camping Modo camping Modo camping Ah, no Sí, sí, sí Modo camping ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo ha dejado pasar Completamente En plan Me la suda todo No, no Le quiero hacer la rastrada De esperar que desactiven Para matarlo Qué mala gente Sobre todo porque Creo que ya no llega ¿Eh? Pobrecito ha pillado Qué boca te la han hecho ¿Cómo era Peter? Willy Uy ¿De qué le ha ido? ¿De qué le ha ido Willy? Venga va Nos falta una Una más Y terminamos Y la partida La ganamos Es un ole ole Corre, corre, corre Corre, Willy Corre compañero Au, au Au, au Au Me da que nos van a venir Por aquí ya Que este ya se la sabe Qué coño ¿Ves? Como ya Ya empiezan con la misma Y si bomba aquí Bomba allá Ay Buño, guampillado ¿No? Eso es un cristal roto A ver Venga, Banti Espera que se difumine esto Un poco Difumine el pedo El pedo El pedo El pedo cristalino Ahí no hay nada De los nervios De los nervios Abre todo el gatillo Uy Uff Tiradlo Y se ha llevado Compañero Vamos a recargar Uy Está detrás Abajo Está detrás Abajo Abajo Está abajo Por el equipo Willy ¿Dónde está el tío? Ahí está el tío Ah, no, se ha salido Se ha salido Vale, bien, bien, bien Soquea Randor Ole tú, ¿sabes? Ole tú Randor Where is Randor? A todo eso ¿Podrían plantar la bomba? Please ¿Dónde van a ir a plantarla? La Randor No estaba esperando Uh Corre, corre, corre Andor, soy yo Quiero tu chapa I want Your chapa O sea Me imagino que está Me imagino que está Por aquí ¿Aló? ¿Aló? Vale, no Tenemos el baño Pues hay que ver Y ahora Vamos Nada por aquí Nada por allá Randor Míralo Míralo Déjame que tanqueo la acción Yo quiero un poco de acción También, eh Míralo, míralo Rando La bala de gracia OMG Venga Nice, nice, nice Oh my god Not bad, not bad Que lolazo Madre mía LOL No, tío Me cago en la bomba Me cago en la bomba Willy Me caches Ouch Pues nada chicos Una partida entretenida Que como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo video Chao, chao